Todos estaban preparados para una noche en el zoológico. Trayendo a mi nena muy emocionada, ella quería ver a todos los animalitos, a ver qué hacen en la noche. Esto no se vive todos los días, así que cualquier ocasión es buena para ver la rutina nocturna de los animales. No hay ningún peligro, pues como todos nuestros animales están dentro de sus recintos, algunos van a estar durmiendo, otros van a estar súper activos. Los visitantes pueden recorrer todo el zoológico, sin embargo hay algunas especies como el rey de la selva que tiene mayor actividad por la noche. Los leones en el día están descansando o tomando una siesta, ellos duermen aproximadamente 16 horas al día y ahorita en la noche están súper despiertos y los pueden ver posando en su recinto. Hay otros animales que por ejemplo el herpetario también están más activos. Las llamadas noches de luna se hacen dos veces al año, cuando se abren las puertas de 6 de la tarde a 10 de la noche, atrayendo a cientos de visitantes. Ha sido una experiencia increíble, ya que es primera vez que visito la noche de luna en el zoológico. A pesar de que es de noche, no se sienten ni cómodos, sino que se dejan ver. Creo que los animales como el elefante, la jirafa. El zoológico La Aurora es el más grande de Guatemala. Cuenta con 2.700 animales de 277 especies distintas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.